Caminando, caminando Ya me voy, ya me voy, ya me retiro Voy buscando otro cariño que sea bueno Un cariño limpio, puro y verdadero Porque tú resultaste traicionera y por eso Ya me voy, caminando Voy pa' allá Y por eso Ya me voy, caminando Voy pa' allá Caminando, caminando Ya me voy Caminando, caminando Voy pa' allá Caminando, caminando Ya me voy Caminando, caminando Voy pa' allá Ya me voy, ya me voy, ya me retiro Voy buscando otro cariño que sea bueno Un cariño limpio, puro y verdadero Porque tú resultaste traicionera Y por eso Ya me voy, caminando Voy pa' allá Voy pa' allá Y por eso Ya me voy, caminando Voy pa' allá Voy caminando Voy caminando, caminando Me voy Ya me voy, caminando Voy pa' allá Y por eso Ya me voy, caminando Voy pa' allá Ya me voy, caminando